Muy buenas a todos, soy Mariachi. Bienvenidos a este otro capítulo de Perception. Seguimos en la piel de este invidente, seguimos pegando con el bastoncito en el suelo, seguimos explorando la mansión. I found one of Felicia's paintings today. Well, I did in fact encourage her to take up this new hobby after seeing this piece. Well, it sickened me. It made me question my own advice. It wasn't her technique that gave me pause, but rather her subject matter. April 2nd. Patient is once again sedated and resting. Part of me wonders if the strange sounds around this house aren't just signs of its age. I'm frightened of this place and of my own wife. I spend most of my time in the turret telling Felicia I'm working and watching the baby. In reality, I'm cowering. ¿Qué es eso? Mierda, nada. Eh, buscar alcalde. ¿Ha hecho una partidilla o qué? Ah, pero si no veo, coño. Joder, ¿qué pedazo de salón que tienen aquí, tú? Gente más freaky que yo. Dios, si puedo echar partidillas, ¿por qué no veo? Vamos a seguir viendo esto. Vamos a seguir viendo esto. Esto, esa es la máquina, ¿no? Sí. Tengo que ir ahí arriba. Ahí no hay nada. Vale, 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 vale. Ahí no, hostia. Una puerta y no se veía. Está cerrada encima. ¿Tengo que salir? Pues no lo sé. Antes he venido por aquí, pero tengo que ir por aquí. ¿Pregunta del millón? No, yo creo que no. Pues es que... A ver... Esta puerta, a ver si se abre, no. No se puede oír. No se puede oír. Hay escaleras aquí. Sí, vale, escaleras arriba, pues. Vamos a ir. ¿Qué coño? Una rana. ¿Qué cojones tú te traigo? A ver, te meto con el bastón, ¿eh? Demasiado ruido de los enemigos. El tipo de espíritas que nos acercan. Si una herva o una herva pudiera facilitar una conexión divina, ¿por qué no podría un animal tener una hermosa alma? ¿Qué cojones tú, Felicia? O sea, si meto mucho ruido, vienen a buscarme. Pero si no meto ruido, no veo un pijo. Así que... Vale, se lo abro. No, a ver aquí qué hay. Si puedo tocar algo, no. A ver aquí. ¿Puedo dónde vamos? Pito, pito. Alborito. No, un baño. Vale. Guay. Parece que no hay... Hay salida, sí hay salida. Vamos a ver. Oh, no pijo. No, yo no hay nada. ¿Esto qué es? Examinando. Una muñeca. Me la quedo. Me la quedo. Vamos a ver. A ver si es otro... Reproductor. Aquí hice. Dose 3. Attempted a blockade of presynaptic dopamine reuptake. But this has accelerated patient's psychosis. Going to try a cocktail of meprotiline, amoxipine, and trazodone. Symptoms not typical postpartum and seem to be triggered in certain parts of the home. Considering hypnosis. Allí me puedo esconder, vale. No sé de qué, pero ahí me puedo esconder. Es que... Hostia, ¿qué es eso? Uff. Entre lo poco que se ve y los sonidos que hay? Hostia. Hostia. Me cago en la leche. Recoger solo darle un key. Para... No sé de dónde voy a ir. No sé cuándo vienen los malos. Si es que vienen. Una muñeca, tío. ¿Ven a jugar? Por Dios. ¿Qué es? Mmm. Ahí está echando la crowd. Otra vez. Ahí nos podemos esconder. Pero, ¿de quién? ¿De qué? Vale, ¿dónde está el artificio este? Vale. Ahí no me puedo esconder. Tengo que... Necesito bajar. ¿Esto es? Ah, es la del tarot. Vale. Que esto ya lo he visto. La rana. Gustavo. Me tengo que ir para abajo. Cojones, he pisado. Cojones, he pisado. ¿Es para abajo, no? Sí. Creo que sí. No veo un pijo. Pero es que no me atrevo a... Esta es la zona friki. Mira, como se la ve. Muy bien. Explora en busca del siguiente objetivo. No sé dónde estoy. Puede haber un mapa o algo. Soy invidente, pero soy una tiamorista. I'm going to keep these because at some point we're going to need to talk about this. I don't understand. Is it Richard doing this? I don't know how he's doing this. No sé cómo está haciendo No sé cómo está haciendo No sé cómo Un cuadro, ¿no? Sí, pero... ¿y ahora? ¿Aquí no hay salida? No hay salida A ver si hay agua aquí para coger No Ah, nos podemos agachar No me voy a meter bajo la mesa Pues... vaya Qué guay Tengo que volver por donde he venido No Vale, bien Tengo que explorar algo No Espero en busca del siguiente objetivo Pero si no hay nada, macho Tenemos aquí la mesa, con las pinturas El lienzo, coger qué Pero este ya me lo he llevado Un montón de medicamentos ¿Ves? Las pinturas Tiqui 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 Tocar el lienzo, amigo Vale, te lo he dicho antes He tomado ninguna De sus prescripciones Todavía lo veo 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 No veo No veo, tío, no veo Me estoy... Te voy a seguir explorando Venga, pues seguidme explorando Venga, pues seguidme explorando Esto ha cambiado Me mosqueo ¿Y por dónde voy? ¿Cuál de los dos lados? Vale, esta es la puerta, pues por aquí Que parece que se ha desbloqueado esta zona ¿Cuál de los dos? ¿Dónde estás? Seguido, señor ¿Qué tal? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ok? Estoy... en una rara... No lo sé, supongo que era una restauración Hay... ...bubble wrap en todo el lugar Espere un segundo ¿No deberías estar en 30.000 feet ahora mismo? Oh, mierda, mierda, mierda ¡Me cagura de Chandra! ¿Hola? ¡Cold! ¡Cold! ¡No, Col! ¡Cold! ¡No, Col! ¡Yo sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué busco una capa a esconderme? ¿Dónde? ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Hay un poco de lugar aquí para esconderme Si no se abre la puta puerta, no se abre, tío ¿Qué es esto? ¿Dónde me he metido? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero eso es lo que he dicho yo ¿Qué es esto? ¿Dónde he metido? Así me va no inseguro Pájaro ¡Se ve un pájaro aquí! ¡Hace nada! ¡Me jodas! Bueno, parece que volvemos a tener... ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Just un placer! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! No tengo ni idea a dónde voy, soy un extintor pero me va a pillar la cosa, se me va a comer No hay ningún sitio para esconderme, no me jodas tío Si no, aquí, a una mala, aquí puedo correr, vale ¿Dónde está la puerta? Hostia ¿Qué pasa? Acabais un extintor macho Ya me ha costado Para arriba ¿A dónde? Aquí no hay nada, ah sí, pero esto está todo carbonizado No 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 Espera un momento, ¿qué es eso? Debo estar escuchando cosas. No hay más sueño. ¿Hola? ¿Qué es eso? ¿Quién está ahí? ¿Algo... ¿Algo está burning? ¡Felicia! No, 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 esto... Esto es como se termina. ¡Fu*****, casa! ¡No! ¡Felicia habrado su familia, mi vida! ¿Por qué se torna a estas malas personas? ¡Me creo que es necesario sufrirlo! ¡Sbollad! ¿Qué... ¿Cuánto estoy haciendo aquí? ¡No entiendo! No... No no debería estar aquí. Esto está todo mal. ¡Tengo que salir ahora! No sé por qué me da, que ya que te has liado no vas a poder salir. No sé por qué me da. 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 No sé por qué me da.